La empresa CEMEN nos colaboró con el arreglo del parque central, que es el parque ecológico, que está elaborado con botellas plásticas, con llantas y lo elaboraron madres de familia, Madres Cabeza de Familia. Nos devolvió el polideportivo, colaboró con materiales del polideportivo, nos entregó a la Junta de Acción Comunal computador, un video bin, impresora, tienen archivador, conseguimos 36 sillas y 9 mesas RIMAX para las reuniones, dieron motobomba, guadañadora, carrito podador. Actualmente nos están apoyando en un servicio social de los alumnos de grado décimo, que vamos a hacer un ecoparque, acá la entrada a la institución y los alumnos van a hacer toda la parte de mano de obra, y CEMEN nos entregó el material. Agradecemos a la empresa CEMEN Colombia por todos estos apoyos que nos dan. Música 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 Gracias por ver el video.